¿Qué es el viaje de la vida? Y lo que nos va a dar, yo creo que llegamos ya, no sé si son hace años, organizando estos encuentros en este espacio de la cristalera, que coincidiendo en otoño habéis visto el marco en el que os quedamos. Y hemos invitado a José Chudinata, que sobre todo es amigo, yo siempre le digo, y que tenemos un trabajo muy paralelo también en lo que es, más allá de la parte académica y del lenguaje, del trabajo que va realizando como psicólogo y como especialista en lo que es arte y juego infantil. En la web de la Fundación tenéis un artículo que viene muy bien como introducción de tu trabajo sobre el teatro. Y bueno, pues en estos años hemos compartido muchas historias y luego queremos hablar con algunos artistas que tengan algún rato libre para hacer una cosita muy interesante. Muy interesante. Así es que luego esta noche, si alguien tiene libre, podemos hablar de eso. ¿De acuerdo? Pues José Chudinata. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Abel. Efectivamente, yo llevo 50 años de profesor en la Autónoma, en la Universidad de Mérito, y hablando de mi trayectoria, pertenezco a la primera promoción de psicólogos. Pues al principio me interesaba mucho la psicología científica. Estoy trabajando con el condicionamiento paulobiano, con el aprendizaje esquineriano, con ratas. Y eso me llevó a Inglaterra y por casualidades todavía descubrí por qué no les salía un experimento que estaban intentando hace mucho tiempo y me ofrecieron quedarme allí sin estar ni siquiera matriculado durante un año y pico. Y en ese momento leí un artículo de Brunner, psicólogo estadounidense, muy importante en el desarrollo humano, que se llamaba la inmadurez, su naturaleza y sus usos. Como yo me había empeñado en demostrar que las leyes del aprendizaje funcionaban también con ratas muy pequeñas, pues comprobé que no funcionaba. En las ratas pequeñas, si me hubiera apretado la palanca, me quitaba la bombilla de la jaula, me hacían cosas muy difíciles, que ya si ponía una cuerda, saltaban por encima de la cuerda, cuando lo normal sería que pasaran por debajo, y preguntaba, estaba con alguno de los mejores psicólogos de aprendizaje del mundo, y me dijeron, pues será porque son pequeños. Es una explicación poco... pues trabaja con ratas grandes y verás cómo sale todo igual. Y ya, pero me empeñé en ese tema cuando me encontré en el artículo de Brunner. Entonces, aproveché una visita a Alfonso, lo que conté, lo que estaba haciendo, se interesó, y al cabo de una semana, me dijo, oye, se jubila Mito Pimbergen, que era el premio Nobel de Tecnología. Aquí hay sitio, porque no te vienes a hacer ese trabajo. Él le llamaba el parque de atracciones para ratas. Yo ponía toboganes, ruedas de actividad... Bueno, eso me lleva a comprobar que, efectivamente, la inmadurez en las ratas era muy importante en su desarrollo. Las ratas que tenían ese parque de atracciones, luego de adultas no había quien trabajara con ellas en un laboratorio, porque se escapaban, porque no hacían las cosas. Entonces, el resultado es que las ratas de los experimentos tradicionales eran animales deprivados, que efectivamente funcionaban todos iguales, pero que no tenían nada que ver con una rata alcantarita. Y ahí arranca mi interés por el cuerpo, porque efectivamente una parte de esa inmadurez tiene que ver con el cuerpo. Los seres humanos somos una especie muy rara, en el sentido de que nacemos tan desvalidos, tan incapaces de sobrevivir por nosotros mismos, que si no es porque hay alguien que nos cuida, que nos alimenta, que nos protege, no seríamos viables como organismos de la vida. Nuestra condición para poder sobrevivir es que alguien nos cuide. Y para que alguien nos cuide, evidentemente, requiere de una reivindicación social. Todos los primates, los no humanos y los humanos, vivimos porque formamos estructuras sociales y, en el caso de seres humanos, por lo tanto, el medio natural que definiría cualquier especie, pues el nuestro es la cultura. Son las reglas, son las normas de funcionamiento, y, por lo tanto, el hábitat que nos lo habla es el bosque de bambú. Si desaparece el bambú, están tan especializados, tan adaptados al bosque de bambú, desaparece la especie. Nosotros hemos colonizado todo el planeta, desde los climas más fríos hasta los más cálidos, y lo único que tenemos en común, efectivamente, es nuestra condición de dependencia durante más tiempo que ninguna otra especie. Yo suelo sorprender a los adolescentes, diciendo que hace un siglo, un siglo y medio ya casi, no existía la adolescencia. La adolescencia es un concepto que se elabora a final siglo XIX. Más que no hubiera los grados físicos que tienen los adolescentes, pero el concepto de adolescente no existía. Se pasaba de ser niño-adulto. Y, por tanto, debemos entender que una sociedad que sigue evolucionando, que sigue, pues probablemente hay rasgos de lo que está sucediendo ahora que solo se entenderán cuando tengamos una perspectiva más amplia. La historia también cambia, en el sentido de que interpretamos de manera distinta cuando tenemos herramientas que ahora no tenemos y perspectiva que ahora tenemos. Bueno, pues esa inmadurez nos hace depender durante mucho tiempo y justamente el objetivo del desarrollo es lograr autonomía, autonomía motriz, autonomía intelectual, autonomía moral, pero el objetivo no es que sigamos dependiendo toda la vida. Les comento alguna frase frecuente en España que es benditos pañales, qué fácil los bebés cuando hacían lo que tú quieres. Se acuestan, comen, pues no, el objetivo de los niños es definitivamente desarrollarse. Y el desarrollo es un proceso que en estos 50 años que han pasado, desde el artículo de Bruna hasta hoy, cada vez se entiende más como una estrategia evolutiva. Es decir, la especie ha ido seleccionando el nacer cada vez más invadido, más sin terminar. ¿Y qué ventaja tiene eso? Porque uno puede entender que sea adaptativo ser más fuerte o más rápido, ¿no? Caza mejor, que evita que te cace. ¿Qué ventaja tiene ser tan frágil? Pues alguna debe tener. ¿Alguien se lo pone alguna respuesta si lo formule? Sí. La ventaja quizás sea la construcción social que se tiene que conformar alrededor para que esa criatura salga adelante. O sea, como que es una excusa, digamos, para organizarse en torno a esa criatura. O no. O igual, ¿no? Eso justificaría la sociedad, es decir, es un requisito para nacer cada vez más dependiente. O sea, solo si tienes esa protección, si tienes alguien que te alimenta, puedes nacer cada vez más. pero yo creo que la razón, si lo formulo, ¿qué ventaja tiene nacer sin saber nada? Te puedes aprender. Cuanto menos sepas, más puedes aprender. Y nacemos sin saber realmente casi nada. Digo casi, porque hay cosas que realmente hemos ido descubriendo que son más complejas. los años que estaba en Oxford, Andy Merso descubrió lo de la sonrisa con menos de 24 años. Los niños son capaces de sonreír o son capaces de imitar la imitación membrana. Y yo lo veo en muchas clínicas de la realidad a padres que ponen a sus bebés de frente y empiezan a sacar la lengua o empiezan a poner morritos. Eso antes no hacían años. Y ahora ¿por qué se hace? Porque saben que es una capacidad que sí tienen los bebés. Y como sabes que tienen consigues al final que lo hagan. Pero desde el joven Andy Merso que tenía que ir a presentar el trabajo a Ginebra con Piaget decía pero que es que ponte a ver los vídeos a ver qué te parece a ti. Y yo uno le decía pues mira a mí me parece que hubiera sacado la lengua igual estés o no estés. Entonces se le ocurrió analizar probabilidad de que sacara la lengua de que funcione morritos en presencia o en ausencia del modelo. Y ella dice me voy a Ginebra tan tranquilo porque era tan diferente y evidentemente eso ya se ha confirmado con una... Pero cuando uno descubre tiene que atreverse a confrontarlo con lo que son las ideas ya establecidas. Bueno pues esa dependencia hace que nuestro hábitat natural sea la cultura. El medio natural del ser humano el hábitat natural es la cultura. Todos tenemos cultura. y yo siendo hijo de los mismos padres si hubiera nacido en China y hubiera vivido ahí pues salaría a China con la misma biología. Por eso es tan importante entender lo que es la cultura en relación con ese proceso de desarrollo. La cultura decía Brunner es un producto de la mente evidentemente pero a su vez nuestras mentes están conformadas están formateadas por las culturas en las que vivimos. Y yo no sería el mismo si hubiera vivido en China mis primeros 20 años de vida lo que sería porque efectivamente el idioma la cultura no se conforma. Bueno pues es un poco el contexto en el que quiero presentar unas cuantas ideas sobre la importancia del arte y del juego en el desarrollo humano por tanto en la educación y creo que os seré tanto más útil cuanto más tiempo deje para las preguntas y para ampliar algunas de las cosas que voy a ir soltando de una manera un poco rata. ¿Cuándo dejamos de ser inmaduros? ¿Cuándo dejamos de ser inmaduros? ¿Cuándo nos convertimos en sujetos maduros? Para ver lo que se llama en su proceso. ¿En qué momento nos convertimos en adultos? Cuando pensamos por nosotros mismos ¿no? ¿Eh? Cuando tomamos decisiones por nosotros mismos no tenemos que estar entendiendo el que las cometemos nosotros ¿no? ¿Qué es eso? ¿Los niños no toman decisiones? Nos revelamos y nos revelamos si en lugar si en lugar de preguntar sobre seres humanos os pregunto ¿alguno tendréis animales domésticos? gatos, perros, caballos ¿en qué momento decidimos que una gata o un perro son adultos? ¿Eh? Cuando se descarga cuando se puede reproducir cuando se reproduce el concepto de supervivencia de la especie la que nos convierte en adultos en todas las especies animales en los seres humanos también es aceptable o sea que somos adultos cuando podamos reproducirnos con 12, 13, 14 años o es más bien un problema es más bien un problema nuestra nuestra infancia biológica se prolonga incluso más allá de lo puramente biológico algún criterio claro que nos refina como adultos llamamos aquí llamamos minoría de edad en el ámbito jurídico ¿Qué es la minoría de edad? ¿Eh? ¿La tutela? ¿La poralía? Bueno, si es de menor tienes que tener la tutela ¿Cuál es la minoría de edad? La minoría de edad es siempre una condición que modifica limita que asumas la plena responsabilidad en las leyes que rigen en la sociedad es siempre una pena amplia ¿Y por qué? Pues porque los juristas descubrieron hacía mucho mucho más tiempo que los psicólogos es una ciencia mucho más antigua que efectivamente los seres humanos tardamos mucho tiempo en activar la plena condición de ser humano en el sentido de poderte imputar plena responsabilidad en la aplicación de las leyes ese es un criterio algún otro político por ejemplo pues sería la mayoría de la votar es decir si se me puede imputar plenamente las leyes debería también de poder participar plenamente en el proceso que genera esa crisis hay mucha gente que pide rebajar la edad de la imputabilidad pero no pide simultáneamente que baje también la edad de participar de política que sería lo congruente si soy plenamente adulto para que se me pute debería serlo también para la participación desde el punto de vista intelectual actores como Piaget planteaban la diferencia entre el pensamiento infantil y el pensamiento adulto ¿en qué consiste el pensamiento adulto? ¿os parece? ¿qué es lo que no tienen los niños y si tenemos los adultos? ¿la más de vez la más de vez razonamiento lógica esa capacidad que nos da la inteligencia humana nos permite ir más allá de la de la experiencia más allá del conocimiento directo y os pongo un ejemplo tenemos dos vasos sirvo Coca-Cola en uno uy que poquito tiene lo he hecho en un vaso todavía más estrecho que este y evidentemente sube más y niño niña de menos de 16 años piensa que hay más y aunque tú le digas mira he echado lo mismo sí pero mira no ves hay más lo que no entiende es que tú no te fijes como te fija él en que está más alto sólo observa una dimensión no tiene en cuenta la dimensión de anchura pero eso es lo que le lleva a no conservar la cantidad que estamos manejando conservar la cantidad supone una operación mental supone lo que hay poco tiempo de acuerdo es decir sí pero si lo vuelves a echar va a ver lo mismo sí pero no has añadido nada eso sin necesidad de hacerlo lo podemos hacer mentalmente y tenemos la lógica de las operaciones concretas todavía tardamos otros 6 años en poder razonar con un siroquismo si todos los hombres son mortales elementos humanos ese pensamiento lógico no llega hasta 12 o 14 años no nacemos con eso o sea lo curioso de los seres humanos es que las herramientas más importantes para adquirir el conocimiento las tenemos que construir no nacemos con ellas tenemos que construir el lenguaje con el que nos comunicamos y tenemos que construir las operaciones con las que empezamos en el principio tenemos inteligencia cuando somos muy pequeños que es la inteligencia que compartimos con otras especies una inteligencia para que nos permite resolver situaciones pero este es un punto central en el segundo año de vida los seres humanos que apenas conocemos todavía el entorno en el que nos movemos que apenas hemos aprendido los nombres de los objetos bueno pues nos permitimos que cuando manejamos una cuchara vacía estamos todavía aprendiendo a manejar la cuchara para comer cogemos una cuchara vacía y decimos mmm fingimos y la ficción supone un desarrollo epistemológico inmenso porque a partir de ese momento tenemos el mundo real y el mundo ficticio imaginario simbólico y tenemos que movernos con esa doble realidad en el resto de la vida y ese mundo imaginario tiene su lógica yo tengo dos tazas de vasos vacíos finjo que he calentado agua y lo sigo aquí en el C no hay nada si se vuelca este vaso nos parece como un ente que limpie que un vaso por un trato si en el que no he echado se cae y me pongo a limpear el niño está limpiando y no había té no hay en ninguno de los dos pero estábamos haciendo como que sí hacía o finjo y me he quemado si ni siquiera hay té y finjo que tiene una propiedad ese mundo de ficción adquiere cada vez una compresión mayor y se va convirtiendo en una serie de guiones los cuales niños y niñas sin dejar de ser niños y niñas pequeños actúan como si fueran amigos entonces ellos deciden que viajan que conducen un coche que cocinan cuando es de día cuando es de noche en ese mundo de ficción que es el juego evidentemente pueden actuar y pueden distorsionar la realidad para que se adapte a lo que ellos quieren yo creo que el arte está profundamente relacionado con ese mundo de ficción con ese mundo posible que desborda el mundo real y el juego forma parte de de ese mundo hay juego antes de que aparezca la ficción sí claro los juegos sensores motrices los juegos de primeras instalaciones son juegos en los que no hay todavía ficción cuando yo poniendo a andar pues doy de la mesa a la silla y de la silla a la mesa no tengo una meta no tengo un objetivo sigo caminando sin ir a ningún sitio el caminar se convierte en la meta el objetivo de arrumar el juego es una acción vuelta sobre sí misma todas las acciones tienen un objetivo y una meta y cuando alcanzo ceso estoy abriendo un cajón porque estoy buscando algo abro lo encuentro lo recupero cierro y ya está lo abro veo que no está por lo mismo cierro un niño un niño abren cierran abren cierran no están buscando nada están disfrutando del placer de poder abrir y cerrar y eso es buena parte de la actividad del niño durante esos primeros años consiguen dominar consiguen alcanzar habilidades precisamente porque las repiten una y otra vez sin sensación de cansar si tuviéramos que enseñar se confía de las cosas estos adolescentes que vemos como monopatines si tuviéramos que enseñar en las clases el monopatil sería complicado y ellos lo aprenden lo que lo practican y lo ejecutan y se marcan objetivos y se marcan metas que son yo mismos quien las establece y si me ha salido mal pues ahora me pongo una meta menor por lo tanto no hay frustración tuve la ocasión de observar una de esas en uno de esos encuentros de chicos y chicas que hacía monopatil y me impresionó había mucha expectación en diferencia el más viejo de todos los espectadores era yo y la que me impresionó es que aplaudían no lo que había logrado sino lo que habían intentado o sea aplaudían a quien había fracasado pero aplaudían por lo que había intentado les sorprende mucho porque es otro concepto distinto del que hubiéramos tenido nosotros como testa pero vimos el logro no el invento bueno pues en ese contexto de desarrollo donde gracias a haber conocido a Nabel a tal de una amiga como un salón me encontré con las ideas de Yacri Milugin sobre el arte y la educación y descubrí que efectivamente este programa en el que un artista entra en el aula rompe la dinámica habitual del aula donde están niños y niñas de la misma edad por un profesor con el supuesto de que todos ellos son ignorantes el que sabe es el profesor y lo que hay que hacer es repetir lo que el profesor sabe el artista ve otro mundo distinto y además se sorprende y disfruta con pues como he dicho antes con lo que trata de hacer con su creatividad el docente comprueba que hay otro adulto en el aula que ve a otro sujeto distinto y eso genera creo que una dinámica muy muy verificiosa para los tres para el docente para el artista y para el mundo porque rompe con esa visión tan conservadora yo creo que tan poco eficaz de la docencia como vienen de los ilustrados y de los articularistas a pesar de que el conocimiento está aquí y puede pasar directo a las mentes vacías que lo están escuchando las aulas magnas tienen esa condición detrás aquí está el conocimiento yo lo cuento y entra directo ya formado en la cabeza eso es relativamente mentira primero no hay ninguna mente vacía y en general el conocimiento se construye desde quien aprende y por mucho que yo sepa no puedo pasar ese conocimiento ya hecho a otra vez ese conocimiento se construye desde el protagonista del aprendizaje siempre el aprendiz no el docente y en la historia las universidades hechas son modelos francés como eran las españolas con mucha obra magna mucha conferencia pues han demostrado su ineficacia frente a las anglosajonas que tenían mucho laboratorio mucha biblioteca y mucho escribir ensayo porque se aprende haciendo la actividad sea directa física o sea mental es una condición necesaria para poder aprender y la pasividad lo que hace es dificultarse a aprender muy importante no olvidar nunca que el protagonista del aprendizaje es quien aprende y a mi me resultó en mi experiencia como docente muy importante el día que me di cuenta que yo no puedo aprender por otro que por mucho que me esfuerce no voy a aprender por otro que tiene que aprender cada uno con su esfuerzo personal yo si puedo generar o que voy a generar las condiciones el clima en el que eso sea un reto sea un objetivo pero no lo puedo suprir bueno pues en ese cambio enorme que se produce en el segundo año de vida se inicia lo que es el juego de ficción que es diferente del juego al que me refería antes de habilidades físicas hay un segundo juego que no he mencionado pero si quiero utilizar ahora una de las los ejercicios de Ruger los juegos de integración social adulto-bebé que al bebé le molesta mucho perder el contacto visual y cuando le estás secando después del baño cuando le estás poniendo una camiseta protesta porque pierde el contacto y para sortear esa resistencia lo conviertes uy no está si ya está el no está si está el cúcuto atrás se convierte en una estructura de interacción que tiene a su disposición el niño o la niña y que al principio sube sufre de manera pasiva el adulto es quien le seca o le pone y de pronto se quien se tapa y cuando reaparece espera que tú te sorprendas y cuanto más te sorprendas más le gusta y una vez que ha adquirido esa capacidad luego lo hará con otro adulto otros niños es algo que tiene a su disposición para su integración previo al lenguaje todavía no hay ningún lenguaje cuando empieza el lenguaje empieza pues todo el mundo era simbólico el lenguaje empieza la imitación en ausencia de modelo empieza el juego de ficción todo eso digo nos permite modernos simultáneamente en dos mundos diferentes epistemológicamente el mundo real y el mundo ficticio y podéis recordar que a los bijotes se le secó el cerebro por leer tanto libro de caballería a todos nos preocupa mucho si la película o la televisión o los videojuegos no van a terminar secando el cerebro es un miedo reiterativo con cualquier nueva tecnología de pareja pero en realidad el origen es que efectivamente moverse en el mundo de la ficción genera un cierto miedo de hecho la enfermedad mental consiste en no poder diferenciar entre lo que es ficción y lo que es realidad que yo estoy viendo unos bichos y yo los estoy viendo y creo que son reales y en realidad es producto de mi mundo para los niños pequeños es muy difícil entender una pesadilla es producto de tu mente tú has generado es que estaba ahí yo he visto el monstruo estaba ahí no cabe el poder de explicar porque no tiene capacidad para la mujer que la mente no la puede producir eso y finalmente terminar con el tema del juego a partir de los seis años empieza otro tipo de juegos que son los juegos de reglas que son en cuanto a lo que pensaba de Igoski no es que los guiones del juego de ficción hay mucha fantasía pero hay unas ciertas reglas las reglas de los guiones la proporción del mundo real Esmernova una discípula de Igoski hacía unos experimentos en los cuales les preguntaba a los niños si podíamos jugar a un autobús en el que conduce el cobrador y cobra el conductor no eso no se puede hacer ¿por qué? porque quien cobra es el cobrador y quien conduce es el conductor y cuando llegaba a los siete o ocho años dije ah pues sí esta es una autobús especial donde cobra el conductor y conduce el conductor en el mundo de ficción aprendían lo que es la pura convencionalidad y por tanto como estamos jugando pues podemos hacer prácticamente lo que queramos en el momento en que están elaborando esa capacidad de entender lo convencional en el juego de ficción aparecen los juegos de reglas y la regla supone ponerse de acuerdo coordinar antes de empezar a jugar los diferentes papeles para que tenga sentido que yo me esconda tú me tienes que buscar pero tienes que permanecer escondido hasta que te encuentre y por eso si jugamos con niñas pequeñas y fingimos ¿y dónde se habrá metido? aquí estoy porque convierte el escondite en un guión de juego de ficción hay que esconderse y hay que salir ¿cuándo? si tú no sabes que estoy escondido salgo para que sepas que estoy escondido tiene que jugar con niños mayores que le dicen no, tú cállate no te muevas yo te digo cuándo tienes que salir si alguien controla eso porque ellos no pueden entender todavía lo que es la regla y cuando entienden la regla la interpretan como algo absoluto inmutable inventado por alguien importantísimo pero eso sí existe desde el principio de los tiempos porque detrás de sus abuelos niños y niñas pequeñas están los otros primitivos no hay posibilidad de cuentas en la historia yo ¿dónde estaba? cuando yo no había nacido ¿a la tipa de mamá? no ¿y cómo puede existir un mundo en el que yo no existo ni como proyecto? es muy difícil de elaborar ese concepto bueno pues en estos juegos de reglas lo que descubren aprenden a lo largo de toda la primaria es que las reglas son sólo el producto del acuerdo entre ellos y que por tanto las inventan ellos mismos las modifican ellos mismos las legitiman ellos mismos y ese es un aprendizaje fundamental para poder vivir en sociedad entienden lo que es la mayoría y la democracia practicando y en ningún sitio se disputa tanto como en los espacios del juego vamos a por la mamá las dos quieren ser mamás ah eres una tramposa tú siempre quieres ser mamá bueno pues el próximo día eres tú buscan una solución bueno vale yo soy la hija pero yo soy la hija adolescente con ropa de marca y de bebé el muñeco que no puede resistirse a dormir cuando lo dice y a comer lo que dice ese dominio sobre el guión es fantástico pero ese dominio se puede hacer en el juego de ficción y si te cansas cambiamos el juego en el juego de reglas no se puede cambiar la regla a mitad del juego porque eso sería una trampa sería una transgresión bueno pues mi énfasis en el arte viene porque efectivamente el arte constituye una parte sustancial de cualquier cultura humana porque son las primeras producciones que tienen que ver con ese mundo de ficción con ese mundo imaginario solo podemos sobrevivir como especies si podemos transmitirnos esos conocimientos que nos han permitido dominar el planeta imaginaros un apagón como ese que están anunciando donde no tuviéramos luz eléctrica en 10 días eso sería un caos yo hoy que me he olvidado del móvil de casa estoy todo el tiempo pensando a ver si alguien me ha mandado un mensaje estamos completamente si no tienes ordenador si no funcionan los cajeros si no funcionan los supermercados y si no hay la electricidad según caos nuestra vida se convertiría en una jungla para poder sobrevivir necesitamos reproducir el medio que hemos creado nosotros mismos porque es un medio que nosotros entendemos lo que es que aquí estamos todos sentados con un papel de entremedia se escuchan hablando pero si viene alguien de otro planeta no entendería que lo que hacemos de ahí porque las reglas que se va a hacer de lo que hacemos de allí son muy complejas pero necesitamos de ellas para poder transmitir ese conocimiento y para seguirlo generando entonces el arte supone una necesidad en la vida de los seres humanos lo mismo que supone el juego el juego ayer era el aniversario de la declaración de derechos de la infancia y por qué se declara como un derecho porque es una necesidad porque necesitamos de educación necesitamos de salud necesitamos de juego para poder tener éxito en ese proceso de desarrollo sin ello imaginarlo que sería un ser humano sin interacción con los seres humanos el salvaje el salvaje el niño el pequeño salvaje de Aveirón la estar de Aveirón que Víctor de Aveirón que no se sabe cómo llegó allí pero el debate entre el filósofo y el médico el pedagogo y el médico era el médico es que era un niño subnormal y por eso lo abandonaron el pedagogo dice no es un niño abandonado y por eso tiene ahora esas carencias por eso no habla por eso camina con los patas ese era el debate y el interés del encuentro de ese niño pero ese debate sigue presente nuestra la psicología ha debatido mucho tiempo si es más importante la biología o la cultura no hay manera de poder valorar la biología si no es por un periodo de 14 o 18 años para reproducirse y en esos 14 o 18 años hay un montón de factores que necesitan indicación lo que es un proceso de aprendizaje y un proceso de educación y un proceso de desarrollo por tanto lo que es fundamental para entender la importancia del arte es entender que ese mundo de ficción esos mundos posibles son una condición necesaria para poder seguir transformando el mundo real lo que muchos artistas logran expresando construyendo otras realidades es que en algún momento eso se convierta en un objetivo para que la realidad se aproxime a esas fantasías y a esas imaginaciones bueno pues en ese aspecto el juego está profundamente en el arte de manera que en muchos idiomas ayer le decía jugar un instrumento en inglés en alemán en francés se dice jugar un instrumento teatro el juego esa capacidad de representar a otro sin dejar de ser tú mismo que es el origen de juego de ficción es el origen del teatro y el origen yo creo de muchas actividades en las que nos permitimos desdoblarnos ahora en ese mundo virtual en el que estamos las posibilidades son incluso de buscar bueno pues con todas estas ideas que estoy tocando al final inspirado también por lo que programamos en la Unión España pues me he aventurado a estar en diferentes lugares de Perú en la costa en la sierra en la selva espacios de juego donde niños y niñas pueden jugar y jugando consigue muchas habilidades físicas consigue desarrollar su imaginación y su creatividad consigue respetar las reglas y consigue sobre todo hacerse amigos y ser amigos en la vida es algo importante cuando eres adulto y cuando eres pequeño en todos esos espacios el arte es un elemento fundamental bien sea con música danza dibujos porque son cosas que ellos piden constantemente son cosas que disfrutan haciendo y porque consideran que en esos espacios donde pueden hacer lo que quieren parte de lo que quieren hacer es fácil y muchos de nuestros voluntarios son obviamente gente de diferentes artísticas que con ese voluntariado logran algo que yo no es muy importante que es un conocimiento del hotel de la infancia ellos aportan su presencia para hacer posible que en ese tiempo y en ese espacio se pueda jugar pero se llevan la experiencia de lo que es hablar con un niño escucharle ver lo que puede hacer y por tanto son laboratorios vivos de desarrollo humano que serán muy útiles para los futuros docentes psicólogos o mecánicos o informáticos ¿por qué? porque al final esa es una necesidad de cualquier ser humano para ser eficaz en la interacción con niños y niños entonces en ese en ese contexto no quiero seguir contando mucho más creo que es mejor que el tiempo que nos queda bastante lo pueda utilizar en función de las preguntas o ampliar lo que les interesa yo tenía una pregunta ¿en qué momento aparece la mentira en el niño? y si esto se considera también dentro de este juego donde se estábamos hablando de funciones la mentira tiene que ver con lo que llamamos la teoría de la mente la teoría de la mente es entender que el otro actúa en función de procesos que no vemos directamente por ejemplo yo tengo dos cajas opacas y pongo unos caramelos en la de la caja hay dos niños en la sala sale uno de los niños y mientras está fuera cambio los caramelos de una caja a la otra y la pregunta es cuando ese niño vuelva a entrar ¿dónde va a buscar los caramelos? ¿en la caja primera o en la segunda? ¿en la caja donde estaban o donde están ahora? ¿en la caja donde estaban? no pues eso estamos todos de acuerdo porque tenemos un razonamiento que tiene que ver con lo que llamamos la teoría de la mente por debajo de los cuatro años todos niños y niñas se van a decir nos van a estar en la caja donde están ¿por qué? porque es ahí donde están porque no pueden deslindar lo que es su conocimiento del conocimiento que tienen para poder deslindar tienes que tener una cierta teoría de cómo funciona el mutilato y por eso todos nosotros anticipamos nos van a buscar donde estaban porque se va a fiar de la información que tienen no de la que tienen la mentira es justamente dar información para confluir y para eso tienes que no se discute si algún primate no humano es capaz de mentir hay algunos ejemplos de chimpanceros en los que una hembra está populando con un macho no dominante pero está fingiendo que está comiendo otras cosas bueno pues eso son una especie de proto mentira porque la mentira es dar información con el propósito de engañar de confluir y para eso particularmente la extorsión bueno tampoco tanto hay dos niños también mienten que sea pequeñito y tanto falta que sea bueno quiero decir que es también para que no les liña o alguna cosa de esa pero para poder engañar tienes que ser capaz de representarte lo que esa persona los niños utilizan el término de jugando ellos saben que nosotros valoramos la conducta distinta si es jugando que si es en serio y le da un golpe a su hermano pequeño es que era jugando como bueno jugando tiene menos de la verdad la cosa pero por eso hubo un investigador que descubrió que él estaba escribiendo el juego el juego de tareas los niños perdiendo los varones y también el macho el matrimonio son muy aficionados a un juego muy rudo muy impresionado pero lo que estaba observando en los colegios era algo más que juego eran agresiones entonces no hay suje el bullying es que diferenciar lo que es juego cuando el juego están sonriendo y sin embargo cuando están infligiendo daño las expresiones de hablando del bullying y del acoso muchas veces pedimos que se pongan en el lugar de la otra persona son capaces de saber la magnitud del daño que o es la empatia a la solución no sé si son capaces de de realmente saber las consecuencias antes antes he dicho la minoría de edad es siempre un aceruante y los niños son menos capaces que los adultos de ponerse un punto de vista de otro pueden hacer muchas veces con la rota una de otra de ayer pusimos a los niños en Perú un vídeo que se llama cuerdas si lo conocéis pues pusimos el vídeo y vimos que pasaba y lo que pasaba es que un montón de niños decían yo quiero ser como ser yo tengo en mi clase un niño a quien le pasa esto le pasa espontáneamente sacaron un montón de situaciones de seguridad cotidiana que tienen que ver con el fondo de ese entonces son capaces si son capaces pero menos que un adulto y por eso siempre tiene que haber un adulto que ponga límites evidentemente el adulto no puede estar siempre presente por eso en el caso del bullying el norma de bullying parece que es un fenómeno actor siempre ha existido o sea matones y abusiones ha habido siempre pero evidentemente lo que un adulto tiene que hacer es ver cuándo hay que poner pero como no puede estar siempre presente a veces la interacción del adulto produce el efecto contrario es que cuando ya no está el adulto se vengan de de archivado no se llen eso es más eficaz en el bullying hay tres elementos la agresor la víctima y los espectadores y son los espectadores los que realmente lo hacen posible o lo impiden el objetivo de estas ideas es un poco repensemos nuestra actividad como artista en un proceso que es muy complejo un proceso de educación pero al mismo tiempo todos los seres humanos y aprendemos a hacerlo uno aprende a ser padre o madre cuando le toca nadie aprende sin cometer errores lo importante es que esos errores sean menores posibles y que se puedan subsanar es inevitable el proceso de aprendizaje cometiendo errores porque además tampoco podemos anticipar es decir yo puedo contar lo que sé de psicología de desarrollo de hasta hoy pero no sé qué situaciones se van a encontrar mis alumnos dentro de 20 o 40 años porque dirán el mundo me dicen lo que hace falta no es tener contenidos de conocimiento que son imposibles sino capacidad para desarrollar nuevos conocimientos que le permitan afrontar ese es el objetivo y por tanto buena parte de la educación es perfectamente inútil porque se empeña en acumular más y más contenido cuando el objetivo cuanto más pequeño más importante es construir herramientas con las de poder y entonces herramientas las artes en general son muy muy importantes porque tienen que ver con esa capacidad para imaginar el mundo posible para interactuar con otros parios para poderlas entender ¿Usted cree que se educa igual con juegos en los que participen ellos o juegos a través de de las nuevas tecnologías y demás? Yo creo que las nuevas tecnologías son los juegos de las sociedades tecnológicas es decir los deportes que ocupan una parte tan importante en nuestra vida no existían antes de la reducción industrial el fútbol es un juego que se inventa en pedagogo inglés después de ver el calcio en Italia y piensa que el calcio era un más partido a los torneos medievales y piensa que eso le puede ser útil a los niños ingleses y en las escuelas privadas de Inglaterra se practica ese juego pero una vecina del perro en un sitio era gol cuando entraba una ventana en otro cuando daba en una columna el número de jugadores o sea era un juego medieval del juego una vecina del perro de un pueblo a otro y valía todo no había la campaña delés bueno pues ese ese juego cuando los estudiantes universitarios que siempre tienen mucho tiempo para otras cosas quieren jugar a los juegos de niños se dan cuenta que cada uno ha practicado un juego diferente lo que se llamaba fútbol y entonces se ponen de acuerdo y generan las primeras reglas del fútbol esas reglas son el origen de todos los deportes actores unos vienen de la India y otros pero son el origen el rugby y el fútbol es el mismo juego en el norte de Inglaterra es gol cuando pasa por encima de la regla en el sur por debajo en el norte cada vez más se ha pertinado en el sur cada vez más esférico y en el norte se pasa hacia atrás y en el sur hacia adelante es el mismo juego en contraposición se ha convertido en un deporte distinto el deporte que pasa es que se sigue practicando en adultos y por eso es un juego que continúa practicando en adultos ¿por qué ha sido tan eficaz en la sociedad industrial? porque el énfasis estaba en la interacción entre estos juegos en el País Vasco que es uno de los primeros sitios donde hay donde empieza el club en España pero en los dos sitios donde había ingenieros ingleses con ¿cuántos son? Huelva y y en Bilbao y en Bilbao la campa de los ingleses era el sitio donde se jugaba el fútbol y la gente decía estos locos que hacen ahí en calzoncillos nato patadas a un es como cuando ven un partido de barón y dicen han perdido el barón y lo están buscando por eso que se están haciendo la melé si no entiendes en qué precio lo pongo pues buscas explicaciones raras habréis oído una expresión alirón alirón es una expresión que decían los 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 el 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 cuando la pede lo agraba alirón es or iron los trabajadores en las minas de hierro veían que los ingleses se ponían muy contentos cuando encontraban toda una beta de hierro or iron y entonces or iron pues cuando ellos querían demostrar lo que ellos sabían porque ganaban a los ingenieros al fútbol le decían or iron or iron or iron entonces la sociedad tecnológica tiene su su lección en linda que son los videojuegos y los videojuegos son juegos y se aprende también y se aprende también se aprende yo tengo un alumno chino que hizo su tesis sobre lo que se aprende con los videojuegos ¿a qué se aprende? se aprende en la tecnología en su caso incluso ha aprendido inglés porque para poder jugar se juega inglés pero sobre todo aprendes de la gente con la que estás jugando porque mientras juegas un videojuego como cuando estás jugando a las cartas además de tirar la carta comentas de floranito de meñanita no sé quién hay toda una conversación de quien está jugando sobre el entorno en este caso es el entorno en China en Australia en Estados Unidos o en Europa son jugadores que están compartiendo y en esos juegos sucede como sucede en la vida real hay gente maleducada hay gente más sensible hay gente con más y todo se manifiesta exactamente igual en el caso de los videojuegos que en el caso de las cartas entendemos claro que sería un problema que alguien estuviera todo el día jugando a las cartas pues sí pero no tiene que ver con las cartas tiene que ver con esa persona y con los videojuegos pasa lo mismo claro que es un problema de los videojuegos hay millones que usan el videojuegos solamente un rato y se invierten y aprenden muchas cosas respecto a lo que hablaba de que los niños y niñas cuando nacen nacen como vacíos también yo pensaba se me viene inmediatamente en lo que pasa con el inconsciente colectivo o lo que han llamado también lo de los campos monogenéticos que van evolucionando como especie y recuerdo también algunos casos de por ejemplo niños o niñas de familias extremadamente violentas que ellos no lo son que crecen en un ambiente violento sin embargo ellos por algún motivo no lo son y recuerdo una anécdota también bonita de una niña de 5 años que su madre le hablaba fuerte y ella le decía mami respira respira y de donde lo aprende entonces me gustaría como preguntarle de cómo trabajaron de qué juegos recuerda usted o de cómo transformar estos aspectos culturales que son negativos en muchas familias a un aspecto positivo que lo vemos por ejemplo en los colegios nuestros en Tanayola que a veces tenemos un acerco así de familias que tienen unas culturas muy cerradas muy incluso muy machistas muy incluso violentas y los niños y niñas a veces reproducen eso pero otras veces no en los espacios en las bibliotecas que nosotros generamos por ejemplo los niños saben que los juguetes son para todos hay muñecas hay balones hay camiones pero si una niña quiere jugar con un camión siempre hay alguna madre y dice no, pero es que el camión no es cogete un niño juega con una muñeca pues sí no pasa nada no necesitamos estar contando un discurso sobre la igualdad de género basta con que en la práctica los niños sepan que ahí pueden jugar a lo que quieran y eso genera esperamos una capacidad de tolerancia también de sus propias familias como dice no pasa nada que ocurre a las oportunitas o de casi todas nuestras bibliotecas están en barrios muy duros muy vulnerables sea en Lima sea en la sierra en la selva o en la cosa y por tanto hay niños que vienen con una agresividad que procede de las familias que procede de forma en que les trata nadie mejor que sus compañeros para generar otra posibilidad porque muchos de ellos dicen oye aquí no venimos a pelear si quieres pelear pelear tú eso es mucho más indicar que una duda que aquí no se pelea aquí no muchísimo más indicar ¿por qué? porque la verdad que el señor quiere es interactuar con los demás y si los demás mantienen una actitud de aquí no se pelea que evidentemente son la mejor manera de inhibir esa comportamiento ya sé que es complejo cuando preguntabas me estaba acordando de Boris Cirulnik el otro que nacieron un campo de concentración vivieron un montón de instituciones teóricamente en una persona con un contexto de sentimiento como para convertirse en un delincuente y se convierte en una persona culta con industrias universitarias y él dice que tuvo unos cuantos referentes no que aparte que fueran de otro tipo pero a lo largo del paso por las instituciones había personas que se convirtieron en un referente al que pudo establecer el presupuesto a esas vacaciones de la que es evidente que podemos estadísticamente decir hay circunstancias que predisponen o que facilitan pero en ningún caso determina y los seres humanos tenemos una capacidad de decisión que es importante y lo que vemos nosotros en las bibliotecas es que todos ellos contribuyen a que se sea un espacio donde descubran la bondad de jugar juntos y terminan haciendo amigos evidentemente porque disfrutan mucho haciendo esas actividades en las bibliotecas quería preguntar cuál sería la manera más correcta de trabajar con el alumnado que no quiere formar parte del juego o que solamente quiere jugar con personas adultas pero no me prefiero a un momento puntual sino a una situación mantenida en el tiempo o que es incapaz de disfrutar con ese juego porque a veces en clase sí que yo por lo menos me encuentro con esas situaciones que es muy difícil que tenga una respuesta de algo que no pero sí señalaba la respuesta es una cada vez más niños y niñas tienen menos tiempo y espacio de juego para el alumno las actividades extraescolares son actividades organizadas y dirigidas por adultos en las que falta el elemento esencial del juego que es la libertad y el protagonismo de vida y por tanto los padres con la mejor voluntad del mundo pensamos que es muy bueno que vayan a inglés a darme pero todo eso son espacios que robamos a lo que antes constituía el mundo del juego jugar en la calle jugar en el patio jugar cada vez está más restringido por eso pensamos que son necesarios espacios como los de las botellas y yo creo que cuando le preguntas a un niño si puede haber otro niño a quien no le guste jugar no juegue y que bueno si está en serio es la definición de los cuatro niños es decir los niños no entienden que otro niño no disfrute jugando de hecho nosotros cuando nos vivimos los voluntarios algunos vienen con sus hijos tardan mucho menos en ponerse a jugar los niños mientras esperan que nosotros en ponerse a jugar como empezamos a jugar muchos niños cuando se ven enseguida se inventan alguna por tanto esos niños pues simplemente son niños con muy pocas oportunidades de integración con otros y lo que se ocurre es proporcionarles más espacios y tiempos en los que pueden interesar con otros un niño que está aprendiendo de alto es un niño que está aprendiendo sin paz muy bien en ese aspecto quizá un interior el arte en general es un espacio donde resulta posible recuperar esos aspectos lúdicos creo que al hilo de lo que estamos viendo y ayer también con Rosa es nadie nos va a dar respuestas lo sentimos tenemos muchas más preguntas pero también la clave está en presentemos nuevos modelos otras alternativas busquemos creemos investiguemos y en todo eso vayamos abriendo los espacios espacios que antes eran de espacios informales y que ahora hemos ido cerrando totalmente es decir ayer hablábamos en un momento que niños que son trastos y revoltosos que eran antes y que aquí yo creo que hay unos cuantos lo que conozco yo sobre todo a nivel artístico ahora estarían diagnosticados si estuvieran ahora en los centros digo que en todo esto tenemos que ver también una parte de que estamos ahí intentando normalizar algo que va en ese concepto de que somos mamíferos y aprendemos a ir jugando entre iguales un ejemplo rarísimo es la cantidad de gente diagnosticada de hiperactiva en la ciudad de Perú lo que hice fue con varios de esos niños y niñas diagnosticados con síndrome de hiperactividad y falta de atención ponerles aprender a caminar con un de cobre o moverse en un trapecio si no puede si no puede concentrarse ¿cómo puede hacer estas cosas? pues sí hay que preguntarle a quien le ha diagnosticado porque obviamente no se concentran aquí pero no le interesa pero cuando le interesa algo claro que es capaz de concentrarse el abuso el abuso de los diagnósticos es una cosa terrible y claro ya es un tipo de riesgo ya se dedica lo que tiene es el efecto de la medicación yo recuerdo un equipo de chicos psicoses que invitaron a ver un partido de fútbol y me impresionaba porque los movimientos eran como si se asentaba mucha diferencia en el equipo de otro no era problema de enfermedad era problema de la medicación se ponían así por la medicación que estaban tomando todos sin embargo cuando actuaba en el teatro no me lo digo subirse a la tarima y empezar a hablar como no hablan en la vida cotidiana y a memorizar textos en castellano del siglo XIX es una cosa increíble increíble y para ellos además la satisfacción de sentir que eran capaces trastecados que lo habían imaginado que hay mucha frustración ahora con los niños desmoticados y te atribuyo y esos padres también se frustran mucho porque dicen que es un trastro no es un niño yo no lo veo yo no lo veo pero claro si te lo diagnostican se va a hacer la madre pero es que el niño sufre porque él dice yo soy malo yo soy malo no, tú no eres malo tú eres más inquieto que otro niño que es más tranquilo se diagnostica la infancia en su niño que se mueve a lo mejor ese niño necesita otra clase de atención otra clase de juegos otra clase de movimientos que otro niño con nada se queda mayor no, perdón que en ese sentido quizá el formato del aula sea un corsé ¿no? porque muchas veces aunque la persona que está digamos el adulto que está a cargo de ese aula entienda la diferencia que puede haber en una persona con mucha más actividad ¿no? mental o física aunque entienda eso se hace muy complicado de atender cuando hay 30 personas ¿no? entonces a veces el propio contexto imposibilita mucho la atención de esos casos porque yo me he encontrado en esa situación he visto alumnos que yo decía pues es que esto es un chorro de creatividad inagotable eran o sea increíbles y estaba en la zona a los docentes les aterra ese chorro de actividad y si comparas un colegio rural donde hay niños y niñas de edades distintas o de uno urbano donde están solo los de una edad aprenden mucho más en el contexto urbano ¿por qué? porque los mayores enseñan a los pequeños y se aprende mucho el señor el maestro es el mismo pero los niños aprenden más y eso hasta en pisa parece a veces a veces el contexto más que a veces la la intención del adulto en ese momento porque se hace muy difícil de atender toda esa diversidad todos tenemos la posibilidad de hacer lo que creemos que debemos hacer en el tiempo y el espacio y a veces nos justificamos diciendo que luego es que van a pasar aquí en este momento del espacio yo soy responsable y yo me voy a tomar la libertad de hacer lo que quiero hacer bueno yo ahí tengo que hacer una lanza a favor de los docentes al decirle que efectivamente no nos acercan a ese tipo de críos aunque muchas veces se encuentran con un número excesivo de alumnos intenta llegar a ello por eso lo único bueno desde mi punto de vista de la pandemia es que es más un lado de la patria y bastante y tú puedes aceptarte mucho más en la diversidad de los latinos pero además de eso hay que entender que por desgracia tenemos un sistema educativo que aunque diga no, no pasa de puede pasar de la forma de la institución no después que viene inspección o que le corresponda y tú bueno chica ¿por dónde vamos? no, no, no caminamos los tiempos de aquí porque claro ya está atendiendo unas diversidades donde no aunque tenemos que hay todos ahí a la vez hay pocos ejemplos de disparate mayor que la pretensión de los ministerios de educación de muchos países donde pretenden que a la misma hora en todo el país todos los profesores estén dando el mismo tema y para eso son los libros únicos que hay que partir de los intereses de los niños y evidentemente si parten los intereses en mucho menos tiempo aprenden muchísimo más muchísimo más y sabemos que es así y por tanto yo le reto al inspector a quien me deje el tiempo para demostrar que lo que estoy haciendo es un... yo creo que al inspector también es al acuerdo si el problema es que esto es una cadena que no hay de la... en este marco yo creo que esto me acuerdo ahora mismo de Saloné que también decía cuando uno cierra la puerta cuando uno cierra la puerta no está el inspector entonces hay también dentro de esa libertad de casa que a veces se atribuye para unos elementos es que puedo hacer que puedo aportar y que puedo conseguir y no plantear como grandes metas que voy a conseguir la mejora de la educación sino con este grupo que puedo trabajar y en ese marco yo creo que pedagogías en esta en esta línea que lo que te está planteando es que a ver que ya tienes una ratio grande pero que vas a tener a un docente y vas a poder colaborar con un artista es decir son estrategias como que felicitémonos porque porque hoy en día hay muchas herramientas muchos recursos y todo esto saquémosle el mayor partido posible es decir cuando hay sesiones que digo como puede llegar un artista tarde o como puede decir un docente espera un momento que estoy terminando no porque todo eso es que es eso aprovechando y ir investigando a ver como se puede ir haciendo todo esto además hay otro marco también que es un tema cultural es decir cuando yo a un niño latinoamericano me enfado y le puedo subir el tono de voz o hablar con este tono de voz piensa que estoy enfadada porque no le digo cariño que tal pero cuando yo estoy trabajando he trabajado mucho con Angelino y el tema me decía que es que yo no era clara al hablar yo no soy clara al hablar porque yo no soy enérgica yo no me ponía así ellos no me veían referente porque yo no era clara es decir su tono su conducta también es distinta tenemos que ver en esa función a la diversidad como es ese niño y a partir de ahí ver como puedo ir trabajando con cada uno yo creo que el tema es que todos son distintos y ahí tenemos que ver como se va bien y esa diversidad es un enriquecimiento no un pobrecimiento y yo también hicimos un proyecto copiándolo de la escuela de delante la escuela de primaria y lo quisimos llevar al instituto y era nada un ratito de lectura y que pasa que hay imágenes muy gráficas porque es muy tierno ver a los niños pequeños y lo que decías antes del espacio vale pues no que lean como quieran pusimos un espacio en el vestíbulo con no me sale alfombra bueno sí como cojines para leer agradable todo pintado bonito todos allí leyendo estirados esta imagen es muy tierna para niños pequeños pero un adolescente bueno se desmadra un poco claro para ellos el concepto leer tocarse o sea lo de menos era leer no tienes que siempre reinventarte la cosa que funcionaba y las fotografías de los niños pequeños son tan en un inicio del programa Muse en Barcelona en Nuevares en el Instituto Barcelona Congrés que me imagino que lo conoces era como el Instituto Barcelona Congrés tiene un montón de proyectos es un centro que está induido en muchísimas cosas como que nos pidieron trabajar y no sabíamos bien para qué o qué podríamos ir planteando y Jorge Ornos que era la artista que iba decía a ver un viernes a las 5 de la tarde van a estar aquí todos diciendo y la reunión era que se había decidido en claustro que estaban todos 80 personas sí entonces él que planteó tengo que conseguir algo para romper esto y entonces según llegaban estaban todos sentados en los cupites que además eran como mesas fijas les dijo este plano no vamos a trabajar y nos subimos en las mesas para trabajar y hacer el taller bueno tú ahí veías y dices ¿cómo había subido en la mesa los profes? es decir es algunos de hecho nunca se subieron en las mesas estaban ahí que no sabían miraban al director el director decía que él no podía porque llevaba una muleta tal bueno pero el tema ¿qué fue? que esto algunos luego se iban moviendo de mesa en mesa iban haciendo y esta perspectiva es decir esto que fue una cosa como muy rompedora muy provocadora porque llegó un momento que Jorge no sabía cómo dinamizar ahí ese ese trabajo como que le sirvió pero con la ventaja además de que las ventanas del centro son altas y los chavales según iban saliendo iban viendo a los profes subidos en las mesas y el lunes todo el mundo pensaba que era eso del muse es decir como que busquemos sorprender yo creo que tenemos a ver y tenemos que sorprender frente a un mundo del consumo de todo esto de la tecnología que es solamente el consumismo bueno pues que que vas haciendo y en esto yo creo que el trabajo de los artistas por ejemplo si uno entra si entra Álvaro su primer día de tal entra ahí en el aula y se pone a tocar el violín como tocó anoche pues los niños están ¿qué ocurre? si tú llegas y dices esto es un proyecto europeo de Yehudi Menuhi mire os voy a contar y tal pues no le has enganchado entonces el cuidar esta mañana no sé como quiero hacer con los artistas cuidemos también de favorecer el entorno cuando yo siempre insisto vamos a intentar hacer círculo pero vamos a ponernos todos en una línea porque yo creo que el que está detrás que no te veo que no puedo mirarte estoy viendo ya la compañera que se me ha escondido digo que no nos vemos pero en algún momento podemos ver tú puedes mirar decir todas esas cosas también es importante cuidemos los ritos yo creo que es un tema de ritos de espacio de saludo de perder el tiempo para generar confianza y esto parece que lo estamos perdiendo porque es lo urgente lo urgente lo importante bueno volvamos a ello yo creo que de ahí es incorporar es un elemento muy importante de transgresión o sea las reglas para poderlas hacer propias tienes que tener la posibilidad de transgredirlas entonces hay un amigo argentino que hizo su tesis sobre la transgresión y su papel en la educación lo hizo con las palabrotas les preguntaba con permiso de los padres y de los profesores se reunían y en un manitofón grababan ellos solos ellas solas todos los chistes verdes y palabrotas que sabían y ya cuando se habían grabado les podíamos entrevistar porque es como si yo fuera suyo estaba diciendo la máquina esa y evidentemente sabían un montón de palabrotas no sabían lo que significaba pero eso no se dice menos cuando se dice y donde se puede y eso pasa con todas las dudas entonces yo creo que en muchas ocasiones hay que romper para poder motivar porque no puedes dar por supuesto que los niños han nacido ahora estáis sentados escuchando eso es para que están ahí entonces tienes que moverte yo dedicaba mucho tiempo a generar preguntas para que lo que fuera a contar después de ese rollo fuera lo que les interesará personalmente a cada uno porque si no cuentas un rollo y lo podías juntar diez veces y entra por aquí y sale por allí si no toca con el interés las preguntas que tiene cada uno no sube para nada para nada más que para sobrevivir con un examen en el sistema del periodo y ya con eso nos damos ese conocimiento se pierde y se olvida a mayor velocidad de la que se aprende porque eso se ve para mejorar hay otra experiencia también que va como en la complicidad que tú vayas generando creo que fue hace dos años en Extremadura en el tema de decir a ver ¿cómo motivas a un niño a hacer la música clásica? si tú le dices que vas a hacer un montaje se van a decir que no y al final bueno con Pedro con otros hemos hecho unos montajes impresionantes que el niño nunca sabía que eso era la música clásica pero ante un Camino Urana o alguna cosa de pronto una sublimación y estaban ahí defendiendo algo y habían venido a lo mejor a través de muchísimas cosas entonces ¿cómo a partir de lo que a ellos de ellos quieren ellos les motiva tú eres capaz también de hacerle un recorrido que le dé información que le dé contenidos porque necesitas porque no puede ser que se quede en esto el tema de los youtubers es decir es que detrás de todo eso tienen que haber otras cosas pero el camino en vez de plantear esto de la música de este tipo tal pues vamos a ver y a partir de ahí vamos construyendo y esto por ejemplo Salomero hacía mucho porque lo que planteaba era qué música te mueve qué te conmueve qué quieres y tal y los chavales que llegaban lo más destructivo lo más aberrante porque lo que te iban era provocar y al final conseguía un trabajo que ellos mismos se iban ahí encontrando entonces bueno yo creo que ahí lo que se trata es de ver cómo logramos motivar pero igual que nos motivamos nosotros es decir cuando tú ves solamente con que veas la palabra taller o laboratorio estabais mucho más motivados que cuando ves un tema de plenario digo entonces bueno ver cómo vas ahí haciendo esto tal pero te pasa con la comida te pasa con un montón de cosas yo creo que tenemos que ir variando las estrategias para ir viendo cómo irlos enganchando irlos formando irlos viendo con todo el tema y perder el miedo a salirse del guión hay que programar mucho para poderse saltar después lo que no programas y saltarse lo en función de lo que interesa y ser oportunista y cuando plantear lo que realmente les interesa estirar ese hilo hasta donde eres muy bien pues hay que salirse del guión pero hoy mañana vamos a intentar todavía tener el programita que casi estamos en horario no 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 Gracias por ver el video.